Modelos de jeans diferentes. ¡Bongia! Pues vamos a probar este regular fit y para que me quede aguado, agarré una talla más grande que la mía. Pues así se ve el modelo. Como ven, está un poquito aguado. Pues no me he quitado la etiqueta porque estoy acá con ustedes decidiendo si nos gusta o no entre la talla, el estilo. Vamos a probar con un tacón. A ver, me gusta cómo se ve con el taconcito. Ya me pidieron videos de estos, se los voy a grabar. Modelos de pantalones para mujeres muy altas. Un blazer en los tonos. Estoy terminando de cerrar. No sé si me da conflicto enseñar o no la panza. Luego no crean, hay gente que me escribe criticando y me dicen una señora no se viste así. Bueno, no sé si una señora se viste o no así, pero yo me voy a vestir así hoy. Para la bolsa, vamos a elegir una pieza mexicana en contraste. Esta bolsa es de la marca Chuviluna. Pues así se ve el look. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Quedamos con los jeans. Que los jeans.